Amigos, les informo a todas las personas que me han preguntado sobre espacios para mandarnos potrillos a entrenar, ya tenemos lugares disponibles, tengo un espacio yo, Gerardo tiene tres espacios, Ismael tiene otros tres, podemos ya recibirles caballos a partir de este mes, los informes por favor conmigo vía telefónica o whatsapp al 3310-727161, estamos a sus órdenes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.